Hoy tenemos nuevo videojuego 5 preguntas para que compartas tu experiencia en comentarios y 10 minutos de gameplay Vámonos con el video Hola que tal, muy buenas yo soy Magnus y hoy en comparte la experiencia tenemos The Walking Zombie 2 Un juego free to play desarrollado por Alda Games, tiene algunas opciones de pago me parece Todavía no lo he jugado lo suficiente, he estado jugando aproximadamente 17 minutos Entonces vamos dando respuesta a las preguntas y la primera es que si lo he jugado, bueno pues en realidad no Lo he empezado a probar para hacer este video, así que prácticamente pues estamos en cero ¿Y qué te ha parecido? Todavía no puedo decirles que me ha parecido De momento el juego parece bastante entretenido Y miren aquí tenemos un niño, acaba de nacer de una señora zombie Vamos a dejarle nuestro nombre de Steam, lo pueden conseguir en Steam y en la Google Play Store Su madre se escapó, vaya, desapareció y estaba infectada No sé si lo vieron, la señora tenía una especie de gangrena Y bueno lo que pasa es que hay un apocalipsis zombie aquí en este juego Es un shooter con gráficos poligonales Bastante bien hecho, bastante bien hecho En realidad me ha parecido muy buen juego Y miren ya empezamos con la acción Tenemos la primera horda de zombies y aquí nos muestran un poquito lo que son las instrucciones Nos movemos con el típico WASD Recargar, cambiar arma, ok vamos a continuar Y vamos a empezar a defendernos de los zombies Por lo que he estado jugando Vi que hay que pegarles mejor en la cabeza para hacerles más daño Ya que el juego diferencia, uy cuidado El juego diferencia la zona de daño En el cuerpo se les hace menos daño que en la cabeza Uy cuidado, 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 cuidado Que ya me quedé aquí atorado Bien, recargamos Se recarga automático cuando se te acaban las balas Así que es recomendable estar pendiente de las balas Y recargar en el mejor momento Y no esperar a que se acaben Porque se pueden acabar en un momento donde estás bastante presionado Como me acaba de ocurrir Y el momento de recarga tarda más o menos un buen tiempo Y ahí puedes morir Bueno ya dejamos aquí al pequeño bebé Vamos a tomar esta nueva arma Y vamos a seguir despejando la zona de zombies Miren aquí vienen otros Hay que tener cuidado Hace rato tenía enfocados yo los zombies al frente Y empezaron a llegarme por los laterales y por la espalda Aquí ya está, por atrás de mí Ahí estamos, ahí estamos, vamos bien Y bueno vamos a hacernos la primera misión O las primeras misiones, las introductorias Ya que en este pequeño gameplay de 10 minutos Vamos a más o menos a entender de qué se trata el juego A mostrarlo Y no tendremos tiempo pues de Tal vez de avanzar demasiado Pero sí lo suficiente para Para poder evaluarlo Aunque sea de una forma más o menos superficial Bien aquí ya estamos acabando Me parece que ya son los últimos Perfecto Tenemos la primera misión completada El nacimiento de un héroe Miren tenemos algunas ganzúas Creo que todavía no tengo ninguna Pero nos dice que al forzar las cerraduras El tiempo lo es todo Y una mala movida puede romper la ganzúa 20 años después En Goodlands El joven héroe creció entre vagabundos Que encontraron refugio en el bosque Frank Su ocupación es proteger Woodland Y su paseamiento De manera Proteger ¿Qué decía? Traicionar a los amigos Algo así Ellos buscan herramientas Comida Leila Curar a las personas Cuidar a Amanda Su hija Vaya es un poco rápido Los diálogos Ahí se me están pasando La verdad es que no alcancé a leerlos Tampoco la primera vez que lo jugué Alcancé a leer bien los diálogos Así que hay que estar atentos Para no perderse nada De la historia Este juego parece Como un The Walking Dead Pero en versión Versión free to play Y la verdad es que se ve bastante bien Yo pienso que Ya le podemos dar En el ¿Qué te ha parecido? Yo creo que nos pareció Bastante buen juego Aquí tenemos al gallo Su ocupación es atraer a los zombies Cada amanecer Puedes preguntarles a las gallinas Oh ¿Cuál es su ¿Cuál es su este Su pasatiempo? Y miren Este es nuestro personaje Está bastante fregadito Bastante jodido Pero bueno Él es el elegido Y su ocupación Es salvar el mundo Y él es el que vamos a estar manejando A lo largo del juego Mientras les voy comentando Hasta el momento Lo poco que he jugado el juego Lo que me ha parecido mejor ¿Qué es lo mejor del juego? Bueno pues es que es free to play Y la mecánica de juego Es bastante divertida Realmente pues no ha avanzado Demasiado Como les he comentado Pero me ha parecido Un juego bastante entretenido El anciano nos dice Feliz cumpleaños Número 20 ¿Cómo te sientes? Solo estoy viendo Y ya quiero ver acción Vamos a decirle Que ya queremos ver acción Y me dice Ahora comenzarás A participar en las expediciones Todas las manos sirven Pues no hay problema Anciano Encuentra a Frank Él tiene un arma para ti Bueno pues vamos a buscarnos A Frank A ver Y lo peor del juego De momento no le he encontrado Nada malo Creo que tiene algunas Microtransacciones Pero por el momento En el tiempo que llevo jugando Este no No me han No me han entorpecido Para nada La jugabilidad Así que bueno Pudiera ser eso lo peor Que es Que es este Un juego Que tiene algunas transacciones Creo que en móviles Aparecen Aparecen anuncios Y eso pudiera llegar A ser molesto Pero bueno Yo estoy jugando La versión de PC Y la verdad es que De momento Nada Nada me ha parecido Malo del juego Es divertido Los gráficos Son Pues como lo pueden ver Poligonales Pero está hecho así A propósito Y la verdad es que Está bastante bueno Perfecto Misión completada Entrenamiento De tiro Ahora Podemos volver Al campamento Se llama Centro Es Woodlands Centro Ir Y nos va costando Algo de gasolina Y creo que eso es lo que En un momento dado Se nos podría terminar Y tendremos que esperar A que se recargue O O comprar más Me imagino que Que de eso Que de eso va Y nos dan municiones Repárala cerca Del campo de tiro Bueno Vamos Vamos a hablar Primero Antes de ir al campo de tiro Vamos a hablar con Boris Él nos tiene alguna misión Nos aparece Muy bien señalizado La verdad es que Está bastante Bastante bien logrado Hola Me da gusto Que estés aquí Vaya Porque estás todo Lleno de mugre Bueno Yo no lo vi Yo no lo vi sucio Pero debe estar Apestosísimo Vamos a preguntarle Porque está lleno de mugre Estaba en el baño Dándole cuerda A mis relojes Pero se me cayeron A la letrina Bueno Te escucho Es lo único Que conservo De mis padres ¿Puede sacarlo Por mí? Bueno Ya le dijimos Que sí Pero esta parece Una mala misión Miren La asquerosa Letrina Está llena De cositas De estas No las puedo recoger No No, no puedo Bueno Pues hay que escarbar Entre los desechos Miren Parecen canelones Hay que moverlos Con el mouse Wow Esto es Apestoso Muy bien Vamos a quitarlo Y les decía Este juego Está disponible En Steam Es gratuito Y también Está disponible Para Android Para móviles En la tienda De Google Play Vamos Ahí está Por fin Tenemos el reloj Bastante asquerosa Esta primera misión Bueno No es la primera misión Es una de las primeras Misiones Buen trabajo Bueno Pues ya salimos De aquí Este Vamos a retirarnos Del mal olor Y vamos a hablar Nuevamente Con Boris Entonces ¿Encontraste mis relojes En la letrina? Sí Fue muy fácil Bueno No fácil Fácil ¿Verdad? Fue un poco asqueroso No hay problema ¿Qué no haría Por mis amigos? ¿Qué tal Una recompensa? Vamos a pedirle La recompensa Aquí tengo algo De comida Pero Son mis últimas provisiones No No pobrecito Además está en silla de ruedas Ah miren Y tenemos un sistema de karma En el En el En la prueba que hice Este En los primeros minutos que jugué Yo había elegido la otra opción Donde no le pedí La recompensa Ahora Este Estoy viendo que tenemos karma Dice Necesitaré otro favor Dejé una foto de mi esposa En el refugio Donde estaba antes Pero ya no puedo regresar Claro que sí Te escucho ¿Podías ir a traérmela? Ok Vamos a tratar De traerle El retrato de la esposa No me fijé bien Donde era Vamos primero A la casa vieja Me imagino que allá Vamos a conseguir La fotografía Que nos encargaron Y acabamos de consumir De consumir Una buena cantidad De gasolina Vamos a la casa vieja Miren Tenemos Desechos de cuero Desechos de hierro Desechos de plata Y solo se pueden vender Al comerciante Y nos van a dar dinero Por ellos Ya tenemos aquí Los primeros zombies Ya tenemos un arma Atrás de mi No Nada Detrás de mi No hay nada Vamos a empezar A movernos Y miren La verdad es que el juego Está bastante divertido Y es gratuito Así que Vamos a dar respuesta A la última pregunta Y esta es Si se los recomiendo Pues la verdad Que si se los recomiendo No pierde nada Comprobarlo Este La verdad es que Van a pasar Un muy buen rato Matando zombies Haciendo esta especie De The Walking Dead Versión gratuita Vamos acercándonos Miren Esa chica parece Colegiala Colegiala japonesa Pobrecita Bueno Se infectó Pues vamos a tenerla Que matar Lástima Lástima Pudo ser nuestra novia En otra En otra dimensión En otro mundo Pero no No va a ser posible Aquí tenemos algo de basura A ver Cómo interactúo aquí A ver Vamos a Tratar de explorar Ah miren Ya vienen los zombies Aquí viene nuestra novia De nuevo Nuestra novia colegiala Vamos a matarlos a todos Cuidado 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 Que aquí tenemos poco espacio Poco espacio Para movernos Para Para este Para esquivarlos Ah miren Tenemos frijoles No sé cómo los agarré Todavía no entiendo Bien 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 Las mecánicas Algunas cosas No las sé interactuar Pero ya se nos desbloqueó Esta zona Parece que solo Basta con Compararnos Y nosotros buscamos Entre la basura Ahí hay algo Ahora si la podemos tomar Es la foto Dice Matar a la horda No nos dijo que era Pero si parecía una foto Viene otra Horda de zombies Están aquí en las escaleras Bien ya estamos acabando Con esta Terrible Horda de zombies Todos por las escaleras Aquí lo bueno es que nos quedaron Bastante cómodos Para darles En línea En hilerita Bueno Misión completada Retrato De la esposa De Boris Y me parece Miren ahí tenemos más Aunque me parece Que ya podemos Madre zombie Pobrecita madre zombie Me parece que ya podemos Volver Podemos volver Con Boris Para entregarle La fotografía Creo que si me quedo Aquí van a seguir saliendo Aunque ya parece Que salen En menos cantidad Y no sé si Las balas Será importante Cuidarlas Yo supongo Que si Así que terminamos Con esa Y ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Con la tecla Tabulador Vamos al campo De tiro A limpiar Y yo creo Que ya por aquí Podemos ir dejando El video Del día de hoy Es un muy buen Juego Les repito El nombre The Walking Zombie 2 Lo pueden encontrar Disponible En Steam Y en la Google Play Store Yo por ahora Me despido Espero que estén Muy bien Y si les ha gustado El video Denle like Suscríbanse al canal Y yo los veo En el próximo Gameplay Hasta luego